A ver, aquí me había olvidado no sé qué. ¿No? Alguien me ha grabado. ¿Cómo? Vale. Y... Había un municiente, ¿se habrá? Pues se han juntado todas. Y se habrá juntado. Vale. Bu, 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 bu. Bu. ¿Qué tando? ¿Qué hago en la mar? ¡Ah! 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 Imaginaba que esto ya estaba... ...hooker Vale Tenemos aquí por aquí No está el corazón todavía Es lo de los interrelatorios, ¿no? Sí Las celdas Aquí no van a ningún lado, de momento, creo, ¿no? Joder, no sé Lo que hay es un puto líquero o no sé qué pollas Eso... seguro ¿Cómo? A ver, ahí es Corazón Y... La otra es la de la tía Ah, no, el trébol que es el del pavo El corazón es el que no puede ir este El trébol... ¿Cómo? ¿Qué joda? ¿Qué joda? ¿Qué joda? ¿Qué joda? No vale dar tumbos, ¿no? Digo yo Coño Joder, dos sitios el puto engranaje ¿Y esto qué es? Hierba azul Es que necesitaba saber si estaba limpia esta zona, ¿no? Por ahí vengo, ¿no? O no he venido por ahí, no sé, puta idea Lo cerro por ese lado Por aquí hay otra puerta que no he probado ¿Por dónde hostias es? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por aquí Vale, me quedaba... Por aquí Esa puta planta azul que jugué es Mierda Todavía hay que bajar para abajo, ¿no? Todavía hay que bajar para abajo. ¿Y todo esto para qué se esté cerrado, no? Ah, no. Está abierto. Pensaba que estaba cerrado. Mira, aquí me gusta una. ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? La llave de tribol. ¡Qué bien! ¡Esto no me lo esperaba yo! ¿Qué es? ¿Qué es? La cuchilla es igual, ¿eh? Entonces ahora es ir a la sala de interrogatorio... ¡Epa! Ya no me acuerdo de decir, ¿verdad? Bueno, te quedas ahí porque ya no me interesa matarte para nada. Y me parece a mí que a partir de aquí ya aparece nuestro amigo Mr. X. ¡Qué bien! ¡Qué ganas tenía yo de ver ese hijo de la gran puta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!